Bueno pues chicos, ya estamos aquí, seguimos durante el fin de semana de este modo de juego de dúo de personajes Básicamente, equipo entre luchador o bien tanque con un sanador o un médico por decirlo así, algo que te dé curación Jugamos esta temática del bando de las plantas, haciendo dúo entre citrón y girasol Y esta vez vamos del bando de los zombies, jugando dúo entre allstar y los científicos Voy a llevar al normalito, igual me parece bien, es un personaje que puede hacer mucho mucho daño de cerca Pero de lejos también sigue funcionando por el rayo este que genera Así que me parece buena idea, entonces vamos a tratar de ir por aquí, vamos a tratar de ir por aquí a reventar muchísimo Sobre todo, el tema del ajuste loco que esta vez han puesto es una maldita locura, es una idea muy descabellada Porque para aquellos que aún no lo jueguen o no sepan de qué va o no hayan visto inclusive el video anterior y tal Los enemigos o la gente a la que tú mates explota Sí, así como lo acabas de escuchar Explotan como si fuesen palomitas Matas a alguien y sale volando por los aires como si de verdad lo hubiese haber matado una propia bomba o algo así Y está súper raro, está súper loquísimo Porque además esas explosiones generan daño Generan daño a tu equipo Lo cual es un arma de dos filos, es un suicidio matar a alguien Porque si matas a alguien cuerpo a cuerpo en plan Esto es un enemigo, llegas, le matas de cerca, explota y te mueres tú también Entonces si estás a distancia y matas a alguien que está cerca de uno de tus compañeros También le estarías matando a tu compañero Entonces es una cosa bastante rara Y además lo han puesto bajo un modo de bastante competencia Que es el tema de Bomba No Así que hay que luchar por las puntuaciones Hay que luchar por las capturas Hay que luchar por todo un poquito Lo cual es que lo hace aún más interesante Y más loco el modo de juego Guau, me acaban aquí de De taclear y todo El problema es que no traigo la curación De la... traigo nada más para conectar a alguien Mira, aquí si yo lo mato Me voy a morir yo también Vale, ya se alejó, ahora sí intentamos dispararle No se muere nunca, no se muere nunca Ya muérete ya, por favor Ese citrón de ahí se me va a escapar Vale, por fin Guau, todo lo que viene aquí, chicos Atención No, estoy muertísimo No sé para qué le he pegado Creo que la bola de lapa lo mató Y me ha reventado a mí Guau, ya digo, chicos Es una maldita locura Explosiones por doquier Una cosa muy, muy loca Y a ver, vamos a intentar concentrarnos en el tema De las capturas, diría yo Vale, la tenemos por aquí Y hay que tratar de plantarla Compañeros Deberíamos de reunirnos Para hacerme un poquito de cobertura No sé yo Estaría muy bien La verdad Voy a intentar llegar a C Parece que el mundo está distraído Ven aquí en plan sneaky En plan sneaky En plan sneaky Ayuda, tengo seis de vida No, me revienta Maldito citrón Venía en plan sneaky Ya estaba ahí Mira, mira, mira Me he quedado a un metro De la captura Bueno, de plantar la bomba Me he quedado a un metro Y no podía tirar las habilidades Ni nada Así que vamos a intentar ir de vuelta Ahora sellar, por favor Guau, la explosión y todo Vale, chicos Está plantada Está plantada Ojo Nada, pero creo que No hay nadie ahí No hay nadie para defenderla De mi team Guau Ya digo Mira, se acaba de morir Un compañero Por culpa de que hemos matado a alguien Aquí me puedo morir yo, eh Vale Es que hay que alejarse un poco O sea, puede estar matando Pero debes de alejarte Porque si te quedas ahí Tú también vas a morir Vale Apareció el gnomo ¿A dónde cree que va usted? ¿A dónde cree que va usted con ese gnomo? Tráigalo para acá, por favor Bien Dios Qué locura de modo de juego En serio, eh Qué locura de modo de juego, chicos Qué locura Vale, voy a tratar de poner por aquí cosillas Para cuando empiecen a venir y tal ¿A dónde crees que va, caballero? ¿A dónde cree que va usted? ¡No! No se acerque Bien Mi bola de lapa Haciendo buen trabajo ahí Uf, tengo seis de vida Me trata de cubrir aquí Vamos, compañeros Vamos Ustedes son los luchadores Son los tanques Deberían entrar ahí primero Yo voy a estar aquí disparando desde atrasito Un poquito más seguro y tal Dándoles curación No pueden entrar aquí No, no pueden entrar ¡Wow! ¡No! No pueden entrar aquí No pueden entrar aquí Muérase ya Muérase Muérase No, que no nos explote cerca Que no nos explote cerca Vamos, cúrense, cúrense Bien Muéranse Muéranse Voy a tratar de poner por aquí una curación No estaría nada mal Mira, mira A ver si no mato a mi compañero ahí ¡Ay! No, tenía bastante vida Vale, vamos Vamos Limpiando citrones Limpiando citrones ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? Todos estamos aquí súper descuidados ¿Eh? ¡Qué mal! No, 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 no No, no, chicos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? No me hagan esto No me hagan esto Mira, todos El mundo se descuida ¡El mundo se descuida! ¡Y yo la quito! ¡Nadie me ve! ¡Mobonilla! ¡Mobonilla, muchachos! ¡Eh! Cuidado ¡Eh! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me muero! ¡Me muero! A ver, debería de ponerme Eh, no sé si La habilidad otra La de curar más No estaría mal, eh A ver Eh ¿Qué personaje me vendría mejor aquí? Ahora que me lo pienso Arqueólogo tal El zoólogo Pero es que no Necesito algo que no sé De tanta De tanta distancia corta Porque Eh Porque si me acerco mucho A matar a alguien Es que me voy a suicidar ¿Sabes? Voy a cambiar por aquí Un poquito esto Ahora que me lo veo Ni siquiera tengo puesto esto Habilidades Voy a ponerme por aquí esto Y diría yo Que así está bien Aunque Tal vez vamos a cambiarnos así A ver Vamos a ver cómo va A ver cómo van las cosas, chicos ¡No! ¡Otra vez! ¿Pero qué pasa? Solo me he descuidado un segundo ¡Lol! No, compañeros No, compañeros Dejen aquí Esto ¿What? ¿Hola? Solo me descuidé un segundo Estaba cambiando mis habilidades Y nos destruyen dos, chicos Estamos Dos a cero Perdiendo ¿Qué vamos a hacer Ante esta situación? Equipo No se puede perder esto, chicos En verdad no se puede perder esto No puedo creer No lo puedo creer ¿Dónde está el gnomo? ¿Dónde está el gnomo? ¿Dónde está? ¡Wow! Aparece justamente aquí A media pelea, chicos No, y ahora tengo la decoración Sí es cierto Creo que sí me he cambiado Las habilidades Diferente Más bien Peor, eh Ahora que me lo pienso Estamos jugando más agresivos Y se la llevan y todo Ya estuvo bueno Ya muérense, por favor No me jodas Se la llevan Se la están llevando Y nadie hace nada Y nadie está haciendo nada, chicos ¿Qué está pasando? Mira, 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 mira La llevan por ahí Como si nada ¿Qué te pasa? Están los de la bomba Tómenla Alguien, tómela Team Yo no la quiero tomar, la verdad Tómenla, tómela, tómela Vale Ahí está la curación, chicos Vale, ponla, ponla Vale ¡Vamos! ¡Ya estamos aquí! ¡Buena, team! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no la quiten! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Cómo no la quitó? ¡Maldito! ¡Maldito ninja! ¿Cómo no la quitó? No lo vi, en serio ¡Guau! ¡Qué mentira! ¡Qué mal, eh! Ya teníamos la primera ahí, chicos ¡Qué mal nos ha salido esto! Y ahora las platas lo tienen de nuevo ¡Uf! Team, tenemos que poner las pilas En serio, eh ¡Vamos! ¡No me importa morir! ¡Pero debo de detenerlos! ¡Vale! ¡No me importa! Debo de detenerlos a todos ¡No! ¡No! ¡Deténganlo! ¡Uf! Creo que sí salió volando el de hielo, eh Me parece a mí que sí salió volando el de hielo Chicos ¡Rápido! ¡Debo de reaparecer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor que no lo quiten! ¡Team! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Vamos! ¡Curación! ¡Curación, team! ¡No me importaría morir! ¡Con tal de que no te mueras también! ¡No me importaría morir! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡No! ¡No! ¡Maldita mal loco! ¡Maldita mod! ¡Y juego más loco, chicos! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Oh! ¡El equipo planta a la segunda! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo, chicos! ¡Sí se puede, team! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, team! ¡Ya estamos aquí! ¡Ahí les va la curación! ¡No la vas a quitar nunca! ¡Maldito muérete! ¡Sí! ¡Empatamos esto! ¡Lo empatamos dos a dos! ¡No me lo puedo creer! ¡Y vamos a por la tercera, chicos! ¡Se viene el comeback! ¡Se viene el comeback! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el gnomo? ¿Dónde está? En cuanto salga, ¿eh? ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡A por él! 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 ¡No! ¡Las plantas lo tienen! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! ¿Dónde creen que van? ¡Todos ustedes! ¡No me importa morir! ¡Con tal de detenerte! ¡No me importa morir! ¡No me jodas! ¡No me jodas, chicos! ¡En serio! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Las plantas lo tienen, eh! ¡Ojo! ¿Dónde? Es el de aquí el que tienen que hacer, eh Así que hay que estar muy, muy cerca de esta zona No puede pasar esto ¿Cómo nos puede pasar a nosotros? ¡Oh! ¡Ya está plantado, chicos! Cuidado, ahora sí con el modo ninja, eh ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Se quedan por aquí en plan, ahí me ven Y luego, mira ¿A dónde crees que ibas? ¿A dónde crees que ibas? ¡Sí! ¡Pobros! ¿Qué se puede, chicos? ¿A dónde crees que va usted, caballero? ¿A dónde crees que va usted, caballero? ¿A dónde crees que van todos? ¡Y ganamos esto! ¡Y ganamos esto, chicos! ¡El comeback! ¡El comeback es real, muchachos! Perdiendo 2 a 0 En lo que estaba cambiándome de personaje En lo que tal y cual Y estábamos 2 a 0 en el marcador Perdiendo por paliza Y el comeback se hizo presente Poco a poco, el 2 a 1 Poco a poco, el empate 2 a 2 Y finalmente, el 3 a 2 Ganando el equipo de los zombies ¡Qué locura, en serio, eh! ¡Vaya partida más loca! ¡Vaya partida más loca! Definitivamente el modo es una locura Definitivamente el modo es muy divertido El modo se presta para Muchas risas, explosiones Suicidios Trolear a compañeros Y sobre todo, el modo de juego Con mucha competencia Por intentar ganar Así que voy a intentar jugarme una partida Del bando de los all-stars Bueno, más bien quiero decir De los zombies también Pero jugando ahora como all-star Ya jugué como científico Así que, chicos Nada, un brevísimo corte Y empezamos con la partida ¡Pues, chicos! Ya estamos con la estrella del motocross Vamos ahora como all-star Digamos como tanque Como luchador Y vamos para la partida A ver, que me equivoco Ahí estamos Estrella del motocross Vamos para el mapa ¡Wow! Nos toca en el mapa este de Del tipo Seeds of Time Y a ver como salen las cosas Tenemos que ganar esto, chicos Ya digo Tenemos que ganar esto Sí o sí La partida primera fue una locura ¡Wow! Aquí metemos el placaje Si sobrevivimos La primera partida fue una maldita locura Fue un comeback increíble Ya vengo aquí con el hype a tope Entonces diría yo que debería salir Una buena partida Así que vamos a intentar Ganar esto Ojo Nos plantan ya la primera Nos plantan la primera De las bombas, chicos Muy Mucha atención con esto A ver Ya estuvo bueno Por favor ¡Wow! No me jodas No lo revivas ¡Wow! Me muero ¡Uf! Me muero, muchachos ¡Me muero, muchachos! ¡Uf! A ver Nos quitan la primera Hemos perdido la primera Este mapa está bastante más grande Diría yo que Si te plantan y te mueres Te cuesta mucho trabajo Llegar a la bomba O sea Está muy lejos Quiero decir Y eso te resta mucho tiempo Uno que no se mueve Me parece a mí Se muere Listo Y vamos a esperar la siguiente No pasa nada ¡Wow! Me va a matar, eh Me va a matar O posiblemente no Esto es lo bueno ¡Eh, no se muere! ¡Eh, no se muere! Increíble, ¿no? Lo que aguantan, eh Nah, tengo uno de vida, chicos Me voy a morir Cualquier cosa que me vea Ahora mismo me mata Cualquier cosa que me vea Ahora mismo me mata Voy a tratar de curarme por aquí Dale, 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 dale Bien, con lo suficiente Vámonos ¡Ojo, chicos! Ya plantó el team La primera de ellos, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nadie lo haga! ¡Vamos! ¿A dónde crees que vas? ¡Pum! ¡Buenísima, team! ¡Eh! 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 ¡Me salvo! ¡Eh! ¡Lol! Con mi propia barrera me salvé Empatamos esto Uno a uno Nada más comenzar Que... Que locura, chicos Ya digo Los modos... El mod de juego se presta Para partidas muy dinámicas Con un montón de peleas Y con un montón de... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hacia dónde es! ¡Decídete! ¡Oh! ¡Lo que hay aquí! ¡Pum! Es un suicidio utilizar el placaje de carrera, eh Es un suicidio total Matas a alguien E instantáneamente explotas tú también Es un suicidio utilizar el placaje, muchachos Pero bueno Pero bueno Para abrir un poquito El camino Si solamente estás sirviendo de... De presa O estás sirviendo para... Para limpiar gente Pues vale, está bien, ¿no? ¡Mira! ¡Pum! ¿En serio? Lo que aguanta esa cosa Bien, muerto ¡Lol! Creo que maté a mi compañero ¡Vale! ¡Ya está aquí, chicos! ¡Ya estamos aquí! ¡Que nadie lo haga! Estamos aquí Ya estamos aquí preparados Voy a poner esto así en plan Nadie viene En plan nadie va a entrar aquí Porque yo lo digo ¡Auch! ¡Me quedé adentro! ¡Auch! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me quedé adentro! ¡Oh! Casi me autotroleo Casi me autotroleo Vamos, compañero Que te revivo Vamos, compañero Que te revivo ¡Vamos! Ahí estamos ¡Venga, chicos! Dos a uno Casi me troleo Casi me autotroleo Me encerré yo mismo Entre las barreritas Y la bomba Y casi me autotroleo ¡Ojo! Que ya está la tercera colocada Y todo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Como que no lo veo Y como que ¡Pum! ¡Muerto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra más! ¡Ojo! 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 ¡Me muero! ¡Wow! ¡Uf! ¡Muchísima locura! ¡Muchísimas explosiones! Si quieres atacar Si quieres defender De igual forma Va a estar explotada Y se acaba, ¿eh? ¡Se acaba, eh! ¡Ganamos! ¡Ganamos, chicos! 3 a 1 La segunda de las partidas ¡Ojo! Las segundas partidas Están siendo mucho más rápidas Mucho más en plan ¡Pum! Ya está ¡Pum! Ya está La primera plantada ¡Pum! Segunda plantada Y así Rapidito Rapidito Partidas dinámicas Partidas de No sé cuántas Estarán durando estas partidas ¿Ocho minutos? ¿Siete? No sé Máximo Nueve No estoy seguro Pero están siendo partidas Muy rápidas Dinámicas Con muchas muertes Muchas explosiones Troleitos Risas Y demás Así que De esto va el modo de juego Muchachos Aprovecharlo Lo poco que le quede Muy útil para estrellas De arcoiris Sobre todo Porque se consiguen Muy rápido Ya vieron Si estás ganando Partidas constantemente Son siete estrellas Las cuales En una hora Podrías conseguirte Cincuenta Si no es que más ¿No? Bastante fácil Así que Recomiendo jugarlo muchísimo Desbloquear los personajes Que les hagan falta Sobre todo A ver sus cofres Para conseguir las recompensas Y obviamente No se olviden De pegarle un buen like A este video Desde ya Compartirlo con mis amigos Y suscribirse Para más videos Todos los días Yo como siempre me despido Ya lo saben Un enorme saludo a todos Y nos vemos el día de mañana Con algún Nuevo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!